A propósito, el fin de semana, policías del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná capturaron en Ciudad del Este a un famoso asaltante fronterizo que se llama Juan Carlos Ceballos Bogarín. Tiene 46 años. Lo conocen como Carlos Rico. Y digo así, el famoso Carlos Rico. Ciudad del Este, pues, llegó a Vallecuábalo. Este era uno de los asaltantes más buscados de Alto Paraná y su nombre está contenido en un informe sobre el asalto que sucedió la vez pasada en Cadacupé. Carlos Rico era uno de los sospechosos de haber participado en ese golpe. ¿Por qué? Porque Ipalo Ixté, la tema de piratas del asfalto. Carlos Rico fue apresado cuando recorría el centro de Ciudad del Este con otros dos hombres. Uno de ellos con antecedentes. Venía de hacia la zona primaria del Puente de la Amistad, donde según los investigadores se reunió con un informante que aparentemente le dio información para un asalto que debían perpetrar en la zona de la aduana. Supuestamente. Carlos Rico tenía pendientes cuatro órdenes de captura. Entre esas órdenes figuraba una que data del año dos mil veintidós cuando fue señalado por haber comandado un asalto a el conocido hotel Gran Nobile que queda ahí en el kilómetro siete de Ciudad del Este. Un hermoso hotel Osvaldo. Un saludo para todos los empleados. O sea que siempre ahí en la recepción está prendido, está prendida la tele y siempre ven ABC TV, todas las programaciones de nuestro canal. Así que un abrazo para los empleados del Hotel Gran Nobile de Ciudad del Este. Estas son las imágenes de aquel 2 de agosto del año dos mil veintidós cuando supuestamente Carlos Rico y otro cómplice entraron a la oficina administrativa y robaron en aquel entonces doscientos millones de guaraníes. Uperon Guarela Carlos Rico. O Senamoite Carcelui. Él estuvo preso desde el año dos mil diecisiete cuando había caído por última vez y fue condenado por asalto. A O Senireminte. Oñe Perú. Oñe Coyemala. Asalto. A Oñe Boyacue. Coaco. Robo. Ese. Doscientos millones había sido supuestamente el botín. Juan Carlos Ceballos Bogarín. De cuarenta y seis años, alias Carlos Rico, es un conocido delincuente que en su momento integró a uno de los grupos más conocidos de Alto Paraná, el famoso Clan Ceballos. Vamos a repasar algunos de los antecedentes de Carlos Rico. Por ejemplo, vos te vas a acordar de este caso perfectamente, Osvaldo. Sábado veinticuatro de septiembre del año dos mil cinco se publicó emboscan y asesinan a jefa de puesto de aduanero, puesto aduanero de Ciudad del Este. ¿Te acuerdas del caso de Yolanda Benítez? Sí, me acuerdo. Bueno, en el veintitrés de septiembre del dos mil cinco, Yolanda María Mercedes Benítez Ferreira, en aquel entonces de cuarenta y ocho años, fue asaltada y asesinada sobre la entonces Ruta 7. ¿Te acuerdas que antes era Ruta 2 hasta Caguazú y después ya era Ruta 7 hasta Ciudad del Este? Sí. Bueno, Yolanda Benítez era la administradora de la aduana en el puerto de Algeza, kilómetro 12 de Ciudad del Este. Ella estaba viniendo de Ciudad del Este, era un viernes de tarde, al día siguiente era el cumpleaños de su papá. Estaba viniendo con su pareja de la época, un médico que manejaba una camioneta, la señora Yolanda al lado y atrás venían otros dos muchachos a los que ellos le estaban trayendo hacia la capital. Bahoyco, una banda de piratas del asfalto, se posicionaron al lado de la camioneta de la aduanera y abrieron fuego. ¿Cuándo eso? Supuestamente la información que tenían los delincuentes era que la aduanera traía 350 mil dólares. ¡Guau! Eso, ¿quién dijo? Dijo, los delincuentes pusieron esta camioneta Suzuki Vitara para perpetrar el ataque. Nunca se supo si se robó o no la plata, porque en desplazamiento la dispararon y después la Vitara se recalentó todo. ¿Ha oye recupera la Suzuki Vitara y ya abandona? ¿Ha oye ya, Raúl, pe y oye ya, la Suzuki Vitara o Mundacua? Y él dijo, sí, yo participé. Ya levanté la camioneta, o sea, llegué a participar ahí. ¿Y con quién? ¿Con fulano, mengano y sultano? Y la información que nosotros teníamos, que nos dieron, es que la señora iba a transportar muchísima plata. ¿Qué pasó? Le agarraron y se fue preso el tipo. Pero después se escapó de la cárcel, poco tiempo después se escapó. Y al salir de la cárcel, mientras estaba prófugo, le mataron. Entonces nunca se pudo llegar a los verdaderos doctores. Pero él, cuando fue detenido, dijo que él trabajó, que él operó para este golpe con el clan Ceballos. Entonces, eran tres hermanos, Pablo, Nelson y Juan Carlos Ceballos Hogarín. Juan Carlos Ceballos Hogarín, el que cayó ahora, es el que estábamos hablando. Pero él era el menor de los hermanos. Supuestamente el que había disparado y matado a Yolanda Benítez era Pablo Ceballos Hogarín. Uno de los tres hermanos. Pero los tres hermanos supuestamente habían participado en la planificación del golpe. O sea, dijo, sí, llega a operar a Cueja, o mi Ceballos, cuérala o ya puedo hacer la golpe. Pero como oye, Yucau, vila implicado, el caso nunca avanzó. Bueno, Juan Carlos Ceballos Hogarín, el ahora detenido nuevamente, fue uno de los principales sospechosos de aquel atraco bajo la modalidad de piratas del asfalto. O me decían que con este caso, es como que se inauguró la era de los piratas del asfalto, ¿verdad? Pues por lo menos se conoció públicamente como estaban operando. Desde ahí. Desde ahí que le llamamos piratas del asfalto. Juan Carlos Ceballos Hogarín, esto fue en 2005. ¿Qué pasó con Juan Carlos Ceballos Hogarín, alias Carlos Rico? Sus hermanos fueron asesinados, Osvaldo. Los otros presuntos implicados. Entonces, está prácticamente Ptegueña y condenar a Mocodioñe y Yucau, porque eran cuatro hermanos. Nelson e Ignacio Ceballos Hogarín fueron asesinados, Pablo fue encarcelado, y Juan Carlos era el que quedaba libre. Posteriormente, otro antecedente, Oicoñe investigó, Oicoñe vio Cañín. 12 de agosto del año 2010, cae en el este un miembro de la banda de piratas del asfalto. Uno de los asaltantes más buscados por la policía en el departamento de Alto Paraná, miembro de la banda conocida como piratas del asfalto, fue detenido en la mañana de ayer en el barrio Santa Ana, Ciudad del Este. O sea, 11 de agosto del año 2010. Durante el mismo procedimiento fue capturado un presunto narcotraficante, dice. Bueno, y la referencia era para quién? Para Juan Carlos Ceballos Hogarín, alias Carlos Rico, quien desde esa época, hace 14 años, ya se hacía llamar y tenía una cédula también a nombre de Joel Arevalos. Opejala y la otro, Tero y Puruaja. Fíjense, esta es la publicación del año 2010. Y ya Juan Carlos Ceballos Hogarín, alias Carlos Rico, era señalado como miembro de una temible banda de piratas del asfalto. Oye, ya, ¿verdad? O sea, llevé libre, Upej. En el año 2012, una gavilla perpetró un histórico asalto a la sucursal del Banco Nacional de Fomento de Villarrica. ¿Te acuerdas, Valde? Entraron vestidos de militares. Es más, le redujeron incluso a los militares que custodiaban el Banco Nacional de Fomento de Villarrica. Jamal Aupéon Guaré, según la policía o participada, cuela hecho. Juan Carlos Ceballos Hogarín, él ahora nuevamente capturado. Ese es otro antecedente de Carlos Rico, quien está detenido ahora de vuelta en Alto Paraná. Carlos Rico permaneció fugitivo hasta el 17 de febrero del año 2014. En la página 101 de ABC se publicaba el día siguiente, el 18 de febrero, cae el temible Carlos Rico, decía algo. Un hombre con doble identidad y frondosos antecedentes policiales fue detenido bajo sospecha de haber participado en varios asaltos. Su captura se produjo el domingo a la tarde, decía. En realidad fue entonces el 16 de febrero del año 2014. Ya ese material pequeñito dice, cae el temible Carlos Rico. Jaupé me halló preso, jaupé me condena. Pero jaupé me halló preso, jina, oicó y vi el asalto de piratas del asfalto. En 2017 ocurrió uno en particular, un blindado de la empresa de seguridad Guardian S.A., que salió de asaltos del Guairese, estaba yendo a Ciudad del Este, transportaba un caudal de mil millones de guaraníes, una banda de piratas del asfalto, interceptó a balazos, el carro fuerte y robó el caudal que había adentro. Oicote y enfrentamiento, oicó la policía, oi, 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 a la plata de mi casa de cambio jata pero ya saltaba y cuando eso fue detenido el jefe de seguridad de la casa de cambio y que es lo que dijo cuando eso que él le vendió la información a un preso de la cárcel de Ciudad Este, quien era ese preso supuestamente, Juan Carlos Ceballos Hogarín alias Carlos Rico es más, porque ese jefe de seguridad, ese empleado infiel contó, contó y porque no le dieron la parte que le prometieron supuestamente desde la cárcel le dijo Carlos Rico en hacer la información en la boca se avisara que la blindada a 10% la yehúan de en guaraná a 1.000 millones de guaraníes a 100 millones de tocan a curir la jefe de seguridad pero al final la Carlos Rico supuestamente oñen botado y subí después la policía llegó al jefe de seguridad y ahí él terminó contando, si a yehúdeje llame el adato me envaité el adato pero al final a yehúde le había incriminado cuando eso a Carlos Rico el ahora detenido Juan Carlos Ceballos Hogarín decíamos salió de la cárcel en el año 2022 que es cuando la policía le atribuye que cometió entre otros ese atraco que veíamos también en el hotel Gran Nobile y desde entonces hacía dos años que se encontraba en clandestinidad ya acumulaba de vuelta cuatro órdenes de captura hasta que finalmente el viernes de noche fue detenido de vuelta en Ciudad del Este este es el material de ABC Color que se publicó ayer domingo 29 de septiembre dice policía captura en Ciudad del Este al famoso asaltante Carlos Rico y en el en la página de página 20 de ABC Color están contenidos todos los antecedentes de este famoso criminal de la triple frontera el abogado Hernán Liseras que representaba la familia Ibáñez de Caguasú nos recuerda que Carlos Rico también y el grupo habría estado implicado en el asesinato de Ariel Ibáñez y en aquella oportunidad su papá fue el apuntado del comerciante Osvaldo Ibáñez fue herido y el asalto tuvo que ver también con robo de dinero robo de mercaderías en la ruta entonces es la misma banda que operaba el mismo grupo si Ariel Ibáñez tenía 14 años Ariel Ibáñez Segovia ese es otro caso en el que Carlos Rico no participó directamente pero si su hermano Pablo el otro y Pablo fue condenado creo posteriormente a 25 años por aquel hecho el caso de Ariel Ibáñez también se hizo muy famoso porque él había participado Ruzbel Ruzbel Benítez ¿puede ser? si Osvaldo Ruzbel Cabrera Cabrera es un también supuesto pirata del asfalto que cayó hace poco por esta serie de atracos en ruta uno de los participantes directos Osvaldo Ruzbel Cabrera supuestamente se había fugado del Paraguay le agarraron salió se fue a España ahí le agarraron le extraditaron le trajeron y finalmente el caso terminó en la nada Juan Carlos Sevaldo Bogarín aunque no habría participado directamente de aquel caso en el año 2005 si es el hermano de los que supuestamente cometieron también aquel ilícito y su hermano Nelson Sevaldo Bogarín murió en Capi y Baruj en 2006 ¿cómo murió? se fueron y ejecutaron un trabajo de sicariato ahora relacionó a la policía a la policía y el hermano Nelson en la policía y otro hermano Ignacio en 2013 en Santa Ana Pablo en el hermano Mayocuer se fue condenado a 25 años en la policía de Veracruz en la policía en la policía de la policía y ciudadanía este